Hola a todos, ¿cómo han estado? Bienvenidos nuevamente a Mecanismo de Tiempo. Para aquellos que quieran ver parte de mi colección de relojes, síganme en Instagram, me pueden encontrar como Mecanismo de Tiempo. El día de hoy haremos la reseña de un reloj suizo, que muchos me han preguntado si vale la pena comprarlo. Tag Heuer es un fabricante suizo de relojes especializado en relojes deportivos y cronógrafos. Puedo decir que tiene una fuerte vinculación con el mundo del automovilismo. Para esta reseña estoy utilizando mi Mido Ocean Star de titanio. Sin duda alguna es un gran reloj automático. Si quieren saber más de este reloj dejaré el link de la unboxing que hice hace unos meses atrás. Tag Heuer Formula 1 es la representación deportiva de la marca plasmada en un reloj que a mi parecer luce bien. La caja tiene medidas de 41 milímetros, lo cual me gusta mucho. Creo que es un buen tamaño que se verá bastante bien en tu muñeca. También podemos ver un grosor de 13 milímetros. Nada mal. Así luciría este reloj. La carátula o esfera es de color negro y vemos el logo de la marca, el nombre de la marca y la palabra Fórmula 1 en color rojo. Estos detalles me llaman mucho la atención. Recuerden que estamos hablando de una marca de lujo y no es cualquier reloj como tal. También encontramos las manecillas en tono plateado y marcadores de hora de índice. Tenemos el día del mes situado a las 3 horas. Tenemos un cristal de zafiro. El bisel es de acero satinado con tratamiento en PVD en color negro. Es giratorio unireccional con 120 clics. La verdad es que suena bastante bien. Y se alinea perfectamente a las 12. La corona se encuentra a las 3 horas y es enroscable en color negro con el detalle de la marca. Luce bastante deportiva. Entre las asas podemos encontrar una medida de 20 milímetros y cuenta con una correa de caucho en color negro. La cual se me hace muy deportiva. Nuevamente estamos hablando de un reloj que se enfoca mucho en el automovilismo. Definitivamente no le cambiaría esta correa. ¿Ustedes qué opinan? Cuenta con una hebilla en acero satinado y encontramos el nombre de la marca. No se ve mal, pero me hubiera gustado algo diferente. Al girar el reloj podemos encontrar la tapa de acero con la marca y el número de referencia, el cual dejaré en la descripción. También encontramos algunas especificaciones. Cuenta con una resistencia al agua de 200 metros. Ideal para cualquier actividad acuática. Este reloj cuenta con un movimiento cuarzo y el fabricante indica que la pila tiene una duración de 24 meses. Contamos con detención del subeondero y corrección del calendario. Entre sus funciones tenemos horas, minutos, segundos y fecha. Cuenta con índices luminiscentes, chapados en rodeo, tanto en las manos como en los marcadores. Me gusta cómo se ve el número 12 y el número 6. Aquí viene lo interesante, el precio. Este reloj lo podemos encontrar alrededor de los mil dólares aproximadamente. Ahora, ¿vale la pena comprarlo? La respuesta varía mucho, ya que esto se basa en las necesidades de cada persona. Hay muchos que pagarían por un reloj que tenga esta marca, aunque tenga un movimiento cuarzo. Y no estoy diciendo que dicho movimiento sea malo. Sino que hay relojes, mecánicos o automáticos, que valen lo mismo o un poco menos y también tienen muy buenas prestaciones. Obviamente no de esta marca. Lo importante aquí es que si quieres comprar este reloj, debe cumplir con lo que buscas. Y debe ser a tu gusto. ¿Qué opinan de este reloj? A mí me lo prestaron para realizar esta reseña. Lo usé una semana y como cualquier reloj con movimiento cuarzo, es de fiar. Se me hace bastante deportivo y la verdad me llama la atención. Dejen sus comentarios y no olviden darle like a este video y suscribirse al canal. ¿Qué otro tipo de relojes o mecanismos quisieran que hiciera la reseña? Nos vemos pronto.